Avanza en Nariño el proyecto El Campo Emprende, una asociación de víctimas de linares usa residuos porcícolas para abonar la tierra y mejorar la productividad del café, logrando enviar al mes seis arrobas de este grano a la Federación Nacional de Cafeteros. Además, transforman la materia orgánica en gas como un biodigestor que genera energía para el funcionamiento de electrodomésticos y para garantizar la temperatura de los cerdos durante los primeros 60 días de vida. Nuestra asociación se llama Cultivando Semilleros de Paz porque primero tenía que ver con el campo y es algo muy bonito cultivar algo. Es un cultivo como hacia la paz, cultivamos algo y por eso cultivando semilleros de paz, cultivando vida, cultivando esperanza, por eso nos llamamos así. Porque aquí nuestros sueños no han parado, nuestros sueños siguen, somos porcicultores, hemos ido creciendo, estamos vendiendo carne hacia Tumaco, hacia diferentes partes de Nariño, entonces como asociación hemos ido creciendo. Todo este proceso fue lindo porque no sabíamos ni qué era confrontar una asociación, ni qué era hacer una asociación, ni qué era legalizar una asociación. Al principio fue muy duro porque no sabíamos nada, no sabíamos que era una factura electrónica, no teníamos ni idea de eso. Pero fue un proceso donde aprendimos todos. Nuestro emprendimiento se trata de dar una carne de excelente calidad, menos grasa, más carne para la persona que lo compra, para el que lo sacrifica, pero también emprende en cuidar el campo. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos, nos beneficiamos del cerdo y también de las heces del cerdo. Tenemos gas domiciliario en nuestra casa y sale abono orgánico para nuestros cultivos, que terminan siendo en las matas de café. Todos tenemos un mismo propósito. Entonces, cuando todos nos unimos a ese mismo propósito, miramos las ganancias de todo eso. En Nariño, el Campo Emprende ha destinado 11.720 millones de pesos para apoyar 293 asociaciones que han beneficiado a 3.280 familias de 18 municipios del departamento.